Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinPEC, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Patrocinado por Fancision. Puedes ser la camiseta de tu equipo favorito, el balón de la liga, Jigs Card de Amazon y muchísimo más. Lo único que tienes que hacer es entrar a su página web, el link obviamente está en mi descripción, para que vayan, dejen su correo y de una vez estén participando por todos estos premios. Además, si invitas a tus amigos vas a tener muchas más posibilidades de llevarte alguno o por qué no todos estos premios. Comenzamos con el resumen de la actividad de los finotintos en el exterior. Desde el día viernes hasta el día domingo. Anthony Blondel el viernes jugó 60 minutos con el Arauca y volvió a marcar gol ante el Peña Fiel, un partido que terminó dos goles por dos en la segunda división de Portugal. De esta forma, el delantero venezolano, ex Guachipato, ex Vancouver Whitecaps, ex Monagas, Zamora, entre otros equipos, llegó a su segundo gol en la segunda división de Portugal, pero ya lleva cuatro en la temporada, ya que anotó un par de goles más en el torneo de Copa. Tomás Rincón jugó 89 minutos con su equipo del Torino, quien empató tres goles por tres ante el Sassuolo en un partido muy alocado de la Serie A de Italia. De esta forma, el equipo del venezolano, el Torino, suma su primer punto del torneo, ya que apenas este, justamente su primer punto, uno en cuatro jornadas, uno de doce posibles, y de esta forma, el equipo del venezolano se ubica en puestos de descenso. John Murillo jugó todo el partido con el Tondela, que logró una nueva victoria de local, uno por cero ante el Portimonense, por supuesto, en la primera división de Portugal. Lo extraño, lo novedoso, es que John Murillo no jugó como extremo, no. Jugó como lateral derecho, y la verdad es que cuentan desde Portugal que cumplió bien en esta nueva posición. José Alí Mesa entró al minuto 59, y de esta forma, debutó oficialmente con su nuevo equipo, el Marixburg United, y lo hizo de gran forma porque pudo estrenarse con gol inmediatamente, y anotando el gol del descuento de su equipo, que lamentablemente perdió dos goles por uno ante el Baroca Football Club en la primera división de Sudáfrica. Este es su segundo gol en este torneo, anotó uno con el Mamelody Sounders en las temporadas que estuvo allí, y ahora este con el Marixburg United. Sus otros goles obviamente fueron en el torneo de Copa y en la Champions League de África. Andrés Ponce entró al minuto 56 con su nuevo equipo, el Rotor Volgograc, haciendo su debut en Liga, porque había jugado el partido pasado en Copa, y lo hizo de buena manera. Fue revulsivo y anotó el gol de la victoria de su equipo, el Rotor Volgograc, que venció de forma sorprendente dos goles por uno al histórico Lokomotik Moscú. Este equipo del venezolano se encontraba en la última posición y no había podido ganar ningún partido en toda la temporada, y ahora pudo sacar tres puntos después de un largo tiempo. También se rompe la mala racha de Andrés Ponce, que llevaba casi un año sin marcar. Su último gol fue con el Akmak Grosny en noviembre de 2019 y fue desde el punto penal. Este, todo lo contrario, fue un gran golazo al borde del área que lo clavó en el ángulo. Y recuerden que si quieren ver los videos de los goles de los venezolanos en el exterior, pueden ir a mi canal de Telegram, que allí los publico todos. El link, obviamente, está en la descripción. Rafael Romo jugó todo el partido con su equipo, el Leuven, que venció dos goles por uno al Brujas, en la primera división de Bélgica. Romo fue uno de los mejores jugadores de su equipo. Hizo hasta 10 paradas en remates que iban al arco. Y de esta forma su equipo sigue con una muy buena racha de puntos. Estos vienen de empatarle 2 a 2 al Anderlecht, un equipo histórico del fútbol belga. También Romo tuvo una muy buena actuación para hacer que su equipo sumase. Y actualmente este equipo, el Leuven, que a pesar de que es un club humilde, de que es un club recién ascendido, se ubica sexto. Y solo está a dos puntos del primer lugar, lo que hace un gran inicio de campaña para el OH Leuven. Y curiosamente, Rafael Romo fue uno de los porteros que no fue convocado por la Vinotinto Josep Peseiro para los próximos partidos ante Brasil y ante Chile en las eliminatorias. Yelmin Rivas entró al minuto 68 y marcó su primer gol con el GC United, que venció dos goles por uno al Atlanta United de forma agónica, pues en los últimos minutos, en los últimos segundos, el partido seguía empatado 1 a 1 y fue gracias al gol del venezolano en los minutos de descuento, en donde reseccionó de gran manera y pudo rematar con mucha potencia para que el arquero del Atlanta United no pudiese reaccionar. Y de esta forma anota su primer gol en la MLS. Junior Moreno no fue convocado, parece que está lesionado. Y también recuerden que el gol de Yelmin Rivas lo pueden ver en mi canal de Telegram, que allí están todos los goles, todas las asistencias de los venezolanos en el exterior y también un grupo de debate en donde podremos charlar acerca del fútbol venezolano. El link está en la descripción. A Alberto Peñaranda no fue convocado por su equipo el CSK Sofía, que tenía un duelo contra el Arda en la primera división de Bulgaria. Los motivos de la no convocatoria de Alberto Peñaranda es una lesión leve, una molestia muscular en los isquiotibiales que lo tendrían alejado de los compromisos de su equipo, por lo menos durante una semana. Así que es muy poco probable que juegue este jueves contra la Roma en el partido de la Europa League. Nahuel Ferraresi jugó todo el partido y debutó oficialmente con su equipo el Moreirense, que venció dos goles por uno al Marítimo en la primera división de Portugal, lo que hace un gran inicio de temporada para el Moreirense, que se encuentra entre los seis primeros lugares en la Liga de Portugal. La curiosidad es que, al igual que John Murillo, Nahuel Ferraresi fue utilizado como lateral derecho, a pesar de ser un central natural. Ya en Argentina y en Uruguay, en algunas ocasiones jugó como lateral derecho, pero hacía rato que no lo veíamos en esa posición. Y la verdad es que su partido no fue malo, fue bastante aceptable. Quizás el único puntico fue que fue amonestado el minuto 89 por una falta, que de ahí justamente se generó un tiro libre, en donde el Marítimo pudo anotar su único gol. Pero en general, Nahuel Ferraresi cumplió como lateral izquierdo, como lateral derecho, en su debut en el fútbol portugués. Yangel Herrera jugó todo el partido y provocó un penalti a favor con su equipo, el Granada, que venció como visitante 1 por 0 ante el Getafe en la primera división de España. Darwin Machista envió vio acción en el compromiso, fue suplente, pero entró en el minuto 55 y cumplió de buena manera. De esta forma, el Granada sigue su gran racha, en donde se ubica entre los primeros puestos en la poderosa Liga Española. Actualmente el Granada es tercero, incluso empatado con el segundo lugar, que es el Real Madrid en puntos, pero siendo superado en diferencia de gol. Jefferson Soteldo jugó todo el partido con el Santos, que perdió tres goles por uno contra el Fluminense en el Brasileirao, la máxima categoría del fútbol de Brasil. Lamentablemente a Jefferson Soteldo le anularon un golazo, de forma bastante polémica, cuando el partido estaba 2 a 1 y pudo haber sido el empate 2 a 2, además de algunas decisiones polémicas del arbitraje, en donde incluso hubo una entrada bastante dura, bastante fuerte, que fácilmente pudo haber sido roja directa para un jugador del Fluminense, que fue una falta sobre Soteldo, y que finalmente se fue limpio el jugador del Fluminense. El delantero Carlos Ramírez jugó 92 minutos con su equipo Patriotas de Boyacá y anotó gol, su primer gol en la Primera División de Colombia, antes ha denotado en la Segunda División de Colombia y en la Copa Colombia, pero ahora compatriotas logra anotar su primer tanto en la máxima categoría del fútbol colombiano, vencieron dos goles por uno al Atlético Nacional y viene buena racha, porque entre semana le anotó gol en la Copa de Colombia Independiente Santa Fe, ahora se lo hace Atlético Nacional, dos equipos muy importantes del fútbol colombiano y esperemos que siga bien esta racha del delantero nacido en San Cristóbal y que jugó antes en Cúcuta Deportivo, Fortaleza y Valledupar, todos ellos en la Segunda División de Colombia. Luis Manuel Seijas jugó todo el partido y dio asistencia con Independiente de Santa Fe, que venció tres goles por uno al Boyacá Chicó en la Primera División de Colombia. Por el cuadro de Boyacá Chicó, que perdió tres goles por uno, estuvo como titular el venezolano Delvin Alfonso, que jugó todo el partido como lateral derecho. Este es un jugador joven que viene de jugar en la Segunda División de Venezuela con Chicó de Guayana, pero que se ha especializado en ser un extremo. Sin embargo, en el equipo colombiano ha jugado más que todo como lateral. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.